Hola que tal, les saluda su amigo Fer Sandoval, el romántico de la salsa en México y hoy quiero mandar una felicitación muy especial y un abrazo para mis amigos de La Racona Puebla TV Muchas felicidades amigos y gracias por todo el apoyo Su amigo Fer Sandoval, chévere, con amor Hola que tal amigos, nosotros somos sus amigos los Ángeles Traviesos y queremos felicitar a La Racona TV Puebla por su primer aniversario Muchas felicidades, reciben muchos años más y muchos éxitos y bueno, las mejores vibras de todos sus amigos aquí desde el estudio de Los Ángeles Traviesos Hola que tal, somos sus amigos del Grupo Internacional Luna Azul y queremos felicitar a La Racona Puebla TV por su primer aniversario y nosotros somos amigos del Grupo Internacional Luna Azul ¡Claro que sí caballero! ¡Claro que sí! 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 Dos Uno Rejas La historia musical se sigue escribiendo A lo largo de estos años Porque nosotros hacemos bailar A nuestro público Con toda una calidad de 100% digital A lo largo y ancho de la Unión Americana Con todo un sistema estéreo Y ambiente que nos distingue Rejas 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 Desde Santana Shalminiulco Ha llegado el momento De sentir las frecuencias Que se van A revolucionar En tu mente ¡Órale! ¡Órale! Sonido Rejas Ahora estás en el punto exacto A partir de estos momentos Escucharás la voz inconfundible De Ahora Tomás Mario Mario Canales Ramírez Vacio E iluminación Letreros Luminosos Y Pantalla Gigante ¡Listos! Ahora Iniciamos Con Sonido Mario Canales Es Sonido REJAS NOIS EL ORIGINAL SONIDO REJAS 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 Saludamos a Clos de Baile, a la Fox, señores tuvimos allá en Santa Vida, grupo clasiquero, y el grupazo, los duques, en acción, ándale, vamos saludando, Saludos a Clos de Baile, a la Fox! Ese famoso Charlie La cumbia ya llegó la Ese vale Charlie ¡Ah! ¡Ay, güey! ¡Esta cumbia buena pavay! ¡Ay, con el reja! La buena pago ¡Sí, señor! ¡A la gente! ¡Allí en casita! ¡Conocí de cumbia pavay! ¡Un ritmo y sabor! ¡Ya! ¡Hoy los escuchamos! La cumbia ya llegó la En California ¡Ya llegó la cumbia! ¡Hasta ya se va! ¡Saluditos! ¡Ya se armó la ¡Hasta California! ¡Bailar y la ¡Oye, sí! ¡Hoy les ha llegado! ¡Y todos la sacan a bailar! ¡Esta cumbia buena va a empezar! ¡Y regresamos! ¡Más sabrosos que nunca! ¡Sí, señor! ¡Más sabrosos que nunca! ¡Hoy no más el ritmo! ¡Y el sabor! ¡Hoy con el sonido! ¡El reja! ¡Ese ejerzo! ¡Hoy con el sonido! ¡Y hasta veracruz con las cumbias! ¡Echarle cumbia! ¡Qué bonito! ¡Ándale zaparoso! ¡La cumbia! ¡Échale los cueros! ¡Allí se parará! ¡Toda la gente de Veracruz! ¡Y la gente de Querétaro! ¡Querétaro, Querétaro! ¡Todos los chocos sabrosos en reja! ¡Allí no se escuchan! ¡Estás escuchando al grupo! ¡Y el solito! ¡Rejas! ¡Boys! ¡Oye, cabina de la racona! ¡Allí se aparece el bujo! ¡Sonido de Borromón! ¡Allí se aparece el famoso piraña! ¡Es en barro! ¡Échale, dice! ¡Venga, el cerudito! ¡Lobotito! ¡Lobotito! ¡Es Lobotito! ¡Juepa, huepa! ¡Ya llegó la organización! ¡S.L. ¡Buena pa' gozar! ¡Anticunda! ¡Gente bailar! ¡Eso es Anticunda! ¡Un día pa' bailar! ¡Eso es Anticunda! ¡Cumbia! ¡Y toda la gente! ¡La cumbia! ¡De sonido rolla! ¡La cumbia! ¡La M.D.M.P! ¡Cumbia! ¡Ándale! ¡Allí se aparece! ¡Famoso Cholo! ¡Y las niñas fresas llegan! ¡Y todos las... ¡Ándale, sabroso Cholo! ¡Vencar esta cumbia buena va a empezar! ¡Que no se le lleven! ¡Eso es la hamburguesa! ¡Lame, Cholo! ¡Ponte a hacer la hamburguesa! ¡A este rolla la hamburguesa! ¡Y regresamos! ¡Con mucho sabor! ¡Con mucho sabor! Hoy en esta ocasión... ¡Escuchen sabor! ¡El famoso Charlie! Hoy en su caseta... ¡Con su esposa! ¡La fan del lobo! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Toda la gente de... ¡Pero sabor! ¡Querétaro, querétaro! ¡Querétaro, querétaro! ¡Allí se llama el Mauricio! ¡Mauricio García! ¡Y el Cholo! ¡Que no se le lleven la hamburguesa! ¡Todos los Anticongas! ¡Esa organización que ya se reporta! ¡Los Anismáticos! ¡Y toda la gente! ¡De Sonido Roya! ¡Toda la MD! ¡Pede! ¡Pede! ¡Sabroso! ¡Agonesa, te mira! ¡Si señoras! ¡Ahí en esa bonita ocasión! ¡Si señor! Hoy con la presencia... ¡Sonido! REJAS BOYS ¡Que bonito, que bonito! ¡Es escuchar la música sabrosa hoy! ¡Como cada lunes! ¡Les damos la bienvenida! ¡Oye en ese bonito programa! ¡Si señor! ¿Por qué será? ¡Saludando, saludando! ¡Hoy! ¡Tomas! ¡El especial! ¡Que lo! ¡Para mi compache! ¡El famoso Piraña! ¡Toma! Ayer estuvimos trabajando... ¡Pinto! ¡Santana Chamevilungo! ¡Si señor! ¡Ah! ¡Ah! Ya desde el viernes tenemos la chamba encima... ¡Ah! Ya hasta quedamos un poquito fúnicos... ¡Ah! 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 ¡Así que bueno, pasapas y caballeros! ¡El labor es el labor! ¡Nos vuelven locos más fácilmente! ¡Y como es lo que nos gusta hacer! ¡Qué será! ¡Transmitir a la gente bonita toda la música! ¡Ah! ¡Que el sabor de los brazos tiene un gusto! ¡Para transmitir... ¡De los sentimientos! ¡Para transmitir... ¡Si señor! ¡¿Qué será! ¡Que cuando hacemos el amor nos tenemos vivos! ¡Porque será! ¡Y es la verdad! ¡Que no toque el cielo! ¡Mientras están pecando! ¡No nos importa! Así que bueno pues estamos haciendo ayer! ¡Vamos a ir adelante! Hoy en esta rica tardecita, sí señor Saludando a toda la gente de Santana Charme Meluco Para todos esos polleros Ese famoso Jaime El famoso Gordín Sí señor Así que vamos a dedicarles un temita Para todos los polleros de Santana Charme Meluco, sí señor Hoy en esta ocasión Así que bueno, pues vamos adelante con el tema que nos dice Puñe Brenda Qué bonito mi ingeniero El tema, el tema sabroso que nos dice La prendita bailadora Con nivelas, baila esta cumbia nueva Baila el ejército Saltando y brincando y jalando Los H&S Hoy no más para Chiella Que baila como la Brenda Échale Chiella Toda la familia Saray Flores Toda la gente de Acresco, Puebla Hasta el rancho De los güeros Adelé Todos los polleros De mi antiga Orgullosamente Rosticero Adelé Para ese José Luis Para el famoso Ramadito Ese gordito El Cholo El Cholo Saludos para Este Jonathan Y todos le estamos Vendiendo Ahí está dice Saludos para Toda mi gente De San Diego De la unión De la unión Que venda Juana Juana Rodi Adelé Baila Oye Brenda Vida nueva Escucha Rodi Vela Con la escuela Ese rumba Ese rumba Baila Y para la gente De la nueva Esa Toda la familia De mi compadre Gerson Los chicos HD Los reyes de la cumbia Roditos chicos HD Los reyes de la cumbia Oye 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 Allí está un saludito Para mi niña Hermosa Adela dice Azalaz de Pedro Escobar Adela de Escobedo Gerétaro Departete Gerson Te amo chiquitita Por el placer de ser De Santana Charme Vino el co Andale sabroso Siempre contigo Y hoy con el rega Voy Rejas Apaguen el oce Y dejen de bailar Pónganse a rezar Esos Esos jolies Oligar Del carmen Acaban de llegar Ese imán Ese mamá de gato Oye Erry El famoso Jerry Ese Giovanni la cumbia nueva ándale es el raqueta oliga del carmen ándale rod y vela cumbia nueva ella se hace bailar bonitos abrazos baila sabrosa rod y vela saludos pa toda mi gente de san diego de la unión guandajuato toda la gente de querétaro ahí está el saludito dice en el cielo hay estrellas bella en san diego hay un chingo de todas ella ese veneno ok no más y galleros hasta ahí no más rejas boys el pequeño de la zona centro si señor no más y galleros vamos a continuar en esta ocasión desde santana xalmi milulco órale así que bueno pues damas y galleros vamos a continuar toda la gente bonita toda la gente de veracruz toda la gente de veracruz con ganas con esta gaita es un saldito mía hermosa hasta la de pedro madre mía la loca no cambiaste así que bátamos zapas y caballeros vamos a ir adelante ya con mis hermidas Hoy, en esta ocasión, en este buen programa En laRacodaPuebla.com Oye mulata, ven a bailar Risco de gaitá Para gozar de cinturita Este temita se lo vamos a dedicar Con esta gaitá Con ese famoso cholo Que ya nos quemen las hamburguesas Si señor Así que, chicas y caballeros Vamos a dedicar este bonito temita Para toda la gente bonita de Hidalgo Hoy, en esta ocasión El tema sabroso Hoy con la presencia Hoy, en esta ocasión inconfundible De sonido Si señor Boys En esta bonita ocasión Con el bonito temita Que tenemos ya En la cabina de audio Suena la comandad Hoy con el grupazo Menal Cumbia Si señor Escucha Yo a esta cumbia Me pongo a llorar Para los amigos Esos que Y me pongo a bailar Un saludo para todos Andan Sentiré Esa doña Mari Reclamó fiela Y yo a la dije Que no fuerté Que no perdieron Una hija Te pusiste Ganaron O dijo Feo Bien feo En mi corazón No recuerdo Pero que se le hace Vamos a él Pasen ya milagro Hoy con rinejas voy Haga bien y me Puro sabor Quis copas de mi barrio Andan el mensajado Siempre Hoy no más Cheche Lucas El chamaco Ya viene la cumbia del reosente Que bonita cumbia 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 Toda la gente bonita Toda la gente de San Diego Donde hay estrellas bellas Ese veneno Que bonito con el grupazo Toda la gente de Atlixco Puebla Escucha Cumbia Cumbia Para los amigos Todos los guantes Esos cochilocos Unos en el Ese chico fallece Otros en el El famoso pocho El clavo El bebé dinosaurio Y a la virgen que no trae El famoso El borrón Acentaremos esta noche Aunque al blanco Hoy con el sonido Que acaricia El rejas voy Aunque pasen ya mil años Estarán aquí en mi mente Mis copas de mi barrio Yo les cantaré Por siempre En la alegría Vamos saludando Vamos a los chocos sabrosos del reja Producción de Spalafox Oye de segundito por una paz Un poquito paseo oyeros Hasta ahí más En esta ocasión Si señor Continuamos Adelante Por una bataglana caoncita Y chimpun callao Y de New Jersey USA Para todo el Perú y América Latina Que rico Me has olvidado, me has engañado Así que bueno pues amas y caballeros Hoy vamos a seguir adelante Con una cepita, si señor Vamos a hablar con mis ingenieros En cabina central Así que bueno pues amas y caballeros Estamos saludando Para el famoso Miki Miki Boy Mi compadrito Antonio Huerta Y toda la gente Pa' no trepa te equivocaste De pa' no ver trae más De su adicto, to' güeya Oye ese abrazo Pa' que no seas sin vergüenza Oye ese abrazo Dígale que pa' lo antita Pa' que no seas sin vergüenza Cuando yo me enamoré de ti Yo no pensaba que eras así nena Dígale que pa' lo antita Pa' que no seas sin vergüenza Porque esta fea y coqueta Basila más que una orquesta Dígale que pa' lo antita Pa' que no seas sin vergüenza Así que bueno pues amas y caballeros Vamos a dedicar un temita Un abracito Para toda la gente bonita Que ya nos está pidiendo este bonito temita En el cartel de lujo y alazajo Oye ese abrazo Tanecita Hay para toda la gente De San Diego Si señores vamos a Complacernos en su temita Oye ese abrazo El temita que nos acaban de solicitar Por mi interder En esta ocasión Algo de mi comadrino Dedy Pedraza El tema sabroso Escúchalo se llama La cumbia del reo ausente Báilalo con rico Y Zahor Y esto va Vaya Eduardo Lemus Escucha el famoso nuevo Hay ese telita solicitado Porque dice el saludito En el cielo En el cielo hay estrellas Bella En San Diego Hay un chico de ella Es el vecino A ver cuando nos invitas cabrón Pero ella no sabe Es un reo ausente Que lo capturaron Ahí está un saludito para Condenaron Ahí está Maradona Y Doña Mare Que no perdieron a una hija Ganaron a una hija A los perros Allá hay hay Un poco de tristeza Hasta la sal Siempre para adelante Hoy con el reja Oiga señor juez No pongo disculpas No pido perdón Pero le suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto Ahí está el saludo para Guardar Toda mi gente Es San Diego De la Unión Su rostro Guadajuato Que yo he Echale Ahí está su temita Para toda la gente Es San Diego De la Unión Guadajuato Andale cuando el reja Que bonito tocan reja Que allí en su senda Se oye un lamento Esto si tiene candela En su senda se oye Y muchos ahorros Que no se triste mi compadre Andale Siempre para adelante Hoy no más con el reja Saludos para El famoso dibujo Ese piraño Ese Alejandro El famoso marro Hoy desespera Hoy en esta tardecita Juntando por Toda la dinastía Canales Canales Ya no sabe Sí señor Es un reo ausente Que lo capturaron Y lo condenaron Opa Opa Ahí está para Eva La niña guapa Muy guapa Para el sonido Reja Oye presente Hoy para mi ingeniero En cabina central Hoy no más Que bonito rito Hoy se baila con el reja Oiga señor juez No puedo disculpar Un chingo de salud A toda la gente De mi altiga puebla Todos los polleros A mi madre Siempre para adelante Quiero mirarla Toda la gente De Catepec Estado de México Sí señor Todos los carpinteros De Largo Su rostro ven Andando Que yo en marcha Toda la dinastía Sosa Solo hay dejado Sí señor Opa Hoy no más Upa Allá nos vemos Upa Con toda la gente De San Mateo De Capulti Y en su senda Se oye un lad Próximo sábado Este noche Y en su Regresamos a la cita Domingo Lamento Con el famoso Cristo Allá nos vamos Veré El famoso Cristo Hoy no más dice Cumbia sabrosa Y toda la gente De San Diego De la Unión Guadalajara Nadie está libre Todos tropezamos Tarse y hospitales Cubren nuestras sedas Pagaré mis culpas Y estaré a tu lado Para así adorarte Y nunca dejaste Y nunca dejaste Este noche Y en su senda Se oye un lamento Toda mi gente Toda mi gente Toda mi gente de Santa María Anto Escoba Andale Y toda la gente De San Diego De la Unión Guadalajara Que ya se empieza a reportar No más y galleros Hoy Hoy es el segundo programa Sí señor Estamos trabajando Hoy como es costumbre De cada lunes Sí señor Rejas Boys Así que bueno No más y galleros Vamos a continuar Saludando Saludando A toda la gente Unida Toda la gente hermosa Que ya se empieza a reportar Por vía Whatsapp Y por vía Internet El coco ya se rompió Hoy no Ya viene el coco Ay mamá Así que bueno Saludando Saludando Dice que dice Dice que dice Sí Napoleón Con una espada Con quizá Una nación Con tu mirada Con quizá Es mi corazón Para todas las niñas De San Diego De la Unión Guanajuato Ay que romántico Así que bueno Los llamados y caballeros Llegó la hora De presentarles Un bonito de vida Antañito Pero ya nos pidió La gente Bonitos de vidas Hoy No les vamos a mostrar Éxitos Pero les vamos a mostrar Copias con ritmo Puebla 30 30 de abril Así que bueno Pasamos y caballeros Este temita Se lo vamos a dedicar A toda la familia Olarde De Huijotzigo Puebla El temita sabroso A cargo de mi compadre Jujuy El tema que nos dice Se llama La cumbia La cumbia del sol El tema sabroso El tema sabroso que estuvimos bailando Ayer Allá en Santana Charmin Milo El tema que nos dice Esto ya se hizo éxito Venga el sabor Echa de calor Echa de calor Echa de calor Y se dice Dice que dice Sinapoleo conquistó Una nación Con una espada Con una espada Con tu vida Conquistaste mi corazón Para todas las niñas De San Diego De La Unión Guadagüato Olala Zahor Toda la familia Del Gerson Gerson Gemanía Ya presente El famoso Piraña Es de producción Es el Monqui Allí está para Adán Y Doña Mari Que no se pongan tristes Que ya ganaron otro hijo Pero más obediente Que el Gerson Adán Allí está para ese cholo Que ya se le quemaron Las hamburguesas Está bien Ahora no ponemos hamburgues Pero vamos a bailar Mucho ritmo y sabor Baila en la cumbia Con mucho son Solo bailar Y déjameé Sonido Hoy no pasa el sabor Toda la gente de San Diego Donde hay chicas guapas Y muy guapas Y se dice Apaguen las luces Que ya acabaron de llegar Esos gólicas del carmen Ay caray Toda la gente Desantando Charmin Mirko San Mateo Allentra Las Calas Puebla Y todos los alrededores Soy Ay yo se está parado El Jonathan Que ya se ahogó El Emperador del Pueblo Con la lechuga La salud Allá en Dios Yo Ándale Contentar de Jonathan Que ya se ponga la lechuga Échale Que lo coce Remójasela bien Ese hornadito Este es el verdadero sabor de la cumbia El verdadero sabor El mando allá de los sonidos en Puebla Rejas Boys Allí está para El famoso Cholo Que ya se va a sacar a esa princesa Con el sonido Mr. Boy Con el sonido de Haas Boy El New Job En Santana Charmin Mirko Sí señor Toda la gente Toda la bandota El sonido de Haas Boy Sigue que sigue No sa que goza Allí está para Filiberto Canales Toda la fuerza ebria Todos los ojos rojos De la ocho Sí señor Continuamos Somos y caballeros Hoy en este Bonito programa Hoy nos traemos Un poquito de temitas En este bonito programa Temitas sabrositos Con ritmo Pa' gozar Porque ya le vamos a poner Hora En la hora De la comida Ya nuestro programa Se va a llamar Lo más sabroso En la hora de la comida Sí señor Y el negrito de la Con el Moneja El New Boy Con su sonido de Haas Boy Es de organización Es de S.E.D. Con su sonido Anticonga Es un sonismático Apretadito Y toda la gente Sonido de Haas Boy Hoy con el Moneja Y está Sí señor Con el negrito de la salsa Ay, ay Apretadito Ay, ay Con el negrito de la salsa Escucha que me latina Con el negro de la salsa Que te pone calentito Con su sonido y su baracha Ay, ay Para ti mi negra linda Ay, ay Yo soy el negro de la salsa Ay, ay Apretadito Ay, ay Con el negrito de la salsa Ay, ay Y está rodito Ay, ay Con el negrito de la salsa Ay, ay Apretadito Ay, ay Con el negrito de la salsa Con el negrito de la salsa Ay, ay Y está rodito Ay, ay Con el negrito de la salsa Ay, ay Apretadito Ay, ay Con el negrito de la salsa Ay, ay Con el negrito de la salsa Con el negrito de la salsa Así que cuando pasamos Y caballeros Vamos a Dedicar un termino Para toda la gente De Saldillo Sí señor Toda la gente de Saldillo Que nos está sintonizando Allá en Casita Sí señor El termino Se lo vamos a dedicar Allá Allá en Casita Allá está Saldillo En esta ocasión Este temita Se lo vamos a dedicar A todo La gente Del famoso Gerson Hoy en cabina Ya abren sete Sí señor El tema Que nos dice Baila la cumbia Tú la sabes bailar Gerson Suena Suena que suena Como los anticongas Esos animáticos Y toda la gente De Sonido Roya Andale la gente de Saldillo Toda la niña y ella Y parte de Gerson Chiquitita Sácale los merros Guau Allí esa temita Habrá un paso Habrá un paso Esos pedicos locos Allí ganó su madrazo Ese gran momento Con sonido de rejas voy Y sonido fantástico A todo el mundo Ayayayay Echale El bonito Sebuena Toda la organización S.N. Anticonga Esos animáticos Toda la gente Sonido Roya Y el Cholo Que ya quemó la sombrereza Y un saludo Y el saludo Para todos Para todo el mundo Y los bailes Y violencia Si señor Allí nos vemos al ratito Toda la gente de los El grupo Los de Aquino Santana Echale mi virulco Y el grupo Los quiero Y el sonido rica Ayayay Venga La cumbia Sonidero Sonidero nacional Echale podrenga Toda la gente de Italgo Sí señor Hoy pa' la chiquita Chiquita se va Toda la Colombia Desapareció Hoy con el reja Ya se reporta Habrá paso Habrá paso Habrá paso Todos los chicos Hablosos del reja Ya se reporta A que se metea Hoy en desagación Bienvenidos Todos los ahijados Chicos Mayese Ándale Y para ti Bueno hermano Gerson Manía Y sus cuatro Cuerdas Mágicas Y como se baila Y el robo de piña El gui El gelé Y chiqui chiqui Y el cel sopía Suena Suena Y emociona Nuestra 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 La bonita cumbia Todos los ojos rojos Del 8 Navidad Chilingüela Vengan los ojos rojos Del 8 Las caritas Puebla Esos Articonga Esos Antismáticos Toda la gente De sonido Raya Eso es todo Toca que toca Toca que toca Baila que baila Gracias Y cosa que goza Déjame soñar Suena 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 y emociona Allí está Allí está Para yeña Y el famoso Jesús Hoy en cabina Presente Hoy no más Toca que toca Hasta Hasta Querétaro Querétaro De los sueños De los sueños Estamos saludando Estamos saludando a la gente Y les hacemos la gran invitación Hoy con el permiso De los sueños 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 Los esperamos Allá en casita Sí señor De los sueños 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 Así que capas y caballeros Les recordamos Próximo viernes Allá nos esperamos La feria de Santana Charme Milón Así que capas y caballeros No les decimos adiós Y no hasta la próxima El próximo lunes Nos vemos aquí De 3 a 4 de la tarde Si señor Por esto ha sido todo Con este bonito numerito Se lo vamos a agradecer A toda la gente De Santana Charme Milón Con Puebla El tiempo que nos dice Allí se van los ojos rojos Toda la gente Cero por cero, cero, cero Como sonido reja Ninguno Huepa, huepa Ese Vendiendo Ándale Toda la gente De San Diego Hoy con el reja Ya nos vamos Ya nos vamos Último te mira Recordamos Síguenos de 3 a 4 de la tarde Todos los lunes Totito los lunes Atlántico 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 Ya nos vamos Atlántico Te esperamos el viernes Próximo viernes Próximo viernes Allí en casita Chachacha A mi gustar del camaroncito Para usted De las jaivas Corrid Del pescadito Goza Sí señor Ustedes con su La feria Trópica Anual Santana Charmin Con su rico Chachacha A un ladrino De Justi La Puebla Atlántico Atlántico Donde salen las estrellas Tocaremos Chachacha Y donde chicas bellas Chachachato Donde se hacen los hombres Bailaremos Chachacha Mi señor Rumba con mi rumba Rumba que rumba 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 con mi papá Ese cholo De a quien mate Las hamburguesas Toda la gente De San Diego Ándale Esa gente de mi conga Esos antismáticos Y toda la gente De sonido roya Ya nos vamos Gracias Muy buenas Muy buenas tardes Tenga toda mi gente México Y la Unión Americana Si señor Ya nos vamos Nos retiramos Atlántico Se llama Esos ojos rojos De la ocho Al lado El famoso Pinaya Ese dibujo robot Sonido Sonido Tower Ese Alejandro Odorandita Cien canales Ahí está Dice Ahí está Gracias Camina por los Saludos Saludos Ese veneno Andale compadito Gracias Gracias Toda la gente Que nos apoya Y un saludo El último saludito Ahí está Para ese corte Corte De desadiego De los padres Hoy con sonido Rejas voy Ya nos vamos Gracias Hasta la próxima De la serie Y como el Y como el Gancito Recuérdanos Ayayayay Ya nos vamos Hasta la próxima De la serie Gracias Gracias al ingeniero Camina Central Y toda la gente De la Rancón De Puebla Punto Go Porque somos Los que te activa Si señor Gracias Por los Saluditos Toda la gente De San Diego Hoy con sonido Rejas Mándame Mi Rejas El último Rejas Rejas Voy Hasta la próxima Y muchas Muchas Gracias 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 Gracias